Estamos buscando la solución para ver en qué se puede mitigar de que no sigan muriéndose estos animales que están en vía y tensión. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS lideró la quinta mesa colaborativa del manatí antillano en la Ciénaga de Paredes, donde se reunieron todas las entidades involucradas en buscar una solución a la situación que se ha venido presentando por la muerte de los manatíes. Realizando la quinta mesa participativa de la protección del manatí de los humedales del mandalera medio santandereano, específicamente en la Ciénaga de Paredes, sobre la situación que se está presentando. Es la primera vez que podemos encontrar todas las instituciones, desde el Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales, la gobernación de Santander, la sociedad civil, la población, la comunidad, el sector de La Palma, las administraciones municipales, conocer, hacer un recorrido sobre los puntos críticos que ellos nos presentaron para poder trabajar sobre ello. Estamos pensando y tratar de mirar a ver si cómo se van a elaborar los destaponamientos de las quebradas, reforestación de los caños perjuétanos y la Ciénaga de Paredes, para poder tratar de conservar el manatí que ya ha venido en los últimos seis meses, que nos han muerto tres ejemplares. En esta reunión, Cabildo Verde informó a los asistentes que los resultados de la necropsia arrojaron que el último manatí hallado en la Ciénaga de Paredes murió por enfermedad, ya que tenía problemas renales y su deceso se debió a causa natural. El último individuo que se encontró en septiembre acá en la Ciénaga de Paredes, dentro de los hallazgos de la necropsia, el resultado final es un deceso por enfermedad, es decir, muerte natural. Tenía problemas renales, una megalgia que lo que sucedió fue que su riñón se aumentó de tamaño para suplir las necesidades del animal a nivel sistémico, pero eso estaba relacionado posiblemente con alguna enfermedad que no pudimos determinar debido al grado de descomposición del cuerpo. Y también nos demuestra que hay que verificar algunas otras teorías con estudios adicionales sobre la Ciénaga, contaminación, algunas teorías que también pueden ser evaluadas tanto por la sociedad civil como por ellos mismos y las autoridades, empresa privada que también puede verse beneficiada al conocer más de la población de manatíes que tenemos en la región. A este encuentro, entre otras, participaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Cabildo Verde, la Fundación Situa y la Secretaría de Medio Ambiente de Barranca Bermeja.